No evitan esta canción y la quiero compartir con ustedes Gracias por ver el video Si yo te quiero, te quiero, te quiero vivir sin fin Y no tienes ganas de darme la cara de hablar otra vez Si yo te quiero, te quiero, te quiero vivir sin fin Y no me consola escribir mil canciones, no quiero seguir Déjate ir sin guardar más rencor Sin buscar más razones que me hagan ganar, me quiero pelar Si yo te quiero, te quiero, te quiero vivir sin fin Y no tienes ganas de darme la cara de verme otra vez Si yo te quiero, te quiero, te quiero vivir sin fin Y no me consola escribir mil canciones No quieres, no quieres, no quiero vivir sin fin Gracias.